Distinguido y honorable señor Presidente de la República Dominicana, Luisa Binader. Le hacemos este video haciéndole un llamado a que usted haga algo, por favor. ¿A dónde van a llegar los artistas del género perreo con las canciones? Yo no sé si usted está detenido a evaluar el contenido de las canciones. Usted es un hombre que promueve los valores en su grado sumo, en grado superlativo. Usted es un ser altamente honorable. Las personas del barrio estamos sometidas a unas situaciones que tal vez usted no se imagina porque no vive en esos estados que nosotros estamos. Los vecinos son los que deciden qué música van a escuchar nuestros hijos. Pero la música que se está poniendo, eso no se le puede llamar música. Eso se llama desastre sonoro. Eso se llama pornografía sónica. Eso se llama instigación a la violencia acústica. Eso es terrible. Cuando una canción dice que no es nada, matarlo, que luego es pagarlo. Vaya, qué lindo, qué bien, qué chévere. Los niños cantando, semejante atrocidad, que no es nada, mataron a gente. Hay una simple canción, es que a las personas no se les puede coartar sus libertades. ¿Qué libertades ni libertades? Para eso es que están las normas y las ellas, para que haya paz, para que haya bienestar socialmente la gente. Oh, pero ¿y cómo se va a permitir que la gente se le ocurra a toda clase de barbaridad y la suerte por esa boca? Que promueva la drogadicción, que promueva el crimen, que promueva la muerte, que promueva la orgía, el desastre, el desenfreno sexual. Oh, pero ¿y qué es lo que estamos promoviendo como autoridades? Es que nadie va a hacer nada con lo que se está haciendo, pero esos artistas están generando conductas en los niños y en los adolescentes. Oh, pero yo quiero ver como que ustedes entren al barrio, lo que no están en ese ambiente, para que ustedes vean lo que está ocurriendo. O sea, tú comparas unas canciones de otros tiempos con lo que se está viviendo en la actualidad y tú dices, pero Dios mío, ¿pero a dónde es que van a llegar? O sea, lo que me asusta es, ¿a dónde van a llegar? ¿Qué van a narrar después? ¿Qué es lo que van a narrar en las canciones? Cuando se les canse el morbo de hacer tanta basura, ¿a dónde van a apelar? O sea, ¿de dónde van a sacar para sacar más maldad y más cosas horrorosas? Porque si no se detienen ellos aquí, no se sabe a dónde se va a parar el señor presidente. Así que le hacemos un llamado a su honorable conciencia, a que haga algo por amor al señor Jesucristo. Qué tristeza la de un padre que se sienta con sus hijos a educarlos y a formarlos. Y ahí aparece esa bocina sin control, las autoridades no hacen nada, tú ya me han tenido a nadie, viene, no te dejan dormir. Y esa contaminación moral que tienen esas canciones, y así los niños escuchan todo eso y eso les está dañando. Los mismos artistas que generan esas canciones, dicen que ellos no le ponen esa música a sus hijos porque esa música es para adultos. Señora Binader, oh, pero usted escucha que la música es para adultos, pero la ha escuchado todo el mundo. Porque hay un vecino que agarra y te pone este reo cuatro bocinas juntas porque no se conforma con una, porque no se escucha. Porque es una discoteca que hay una discoteca que hay que poner frente a la casa. Y tus derechos se vulneran porque la música traspasa las fronteras. Oh, pero tú estás en tu casa y la música se entra a tu casa, no hay derecho. Entonces, ayúdenos con esta situación a la gente que tenemos valores y moral en la nación dominicana. Yo, al igual que usted, soy una ciudadana que ama a la nación, que lucha por el bienestar de cada una de las personas que yo puedo contribuir. Pero usted es la máxima autoridad de la nación. Y si usted se propone cosas, usted las puede lograr en el nombre del Señor Jesús. Así que vamos para adelante, no permita que esto siga aconteciendo.